¡Muchas gracias! ¡Es el último juego de esta noche! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Ya les tengo abuelo! Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Lo llevé un poquito para... Cuando me quita, aquí el beso y para ganar su ventana. Cuando me quita, aquí el beso y para ganar su ventana. ¡Listro! ¡Listro! ¡Soy muy bien! ¡Listro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!